Y hola a todos, yo soy MMMan47 y aquí estamos en otro episodio de esta serie de Blender Y bueno, creo que estamos en la 2.71, actualicé Y bueno, no es mucho la diferencia Oh dios Oh shit nigga, se me está trabando mucho ¿Cómo se? Bueno, vamos a continuar, entonces lo que vamos a hacer es continuar con los detalles Ahora, creo que lo mejor que podemos hacer es separar cada una de las partes y las secciones Entonces lo que haremos es que vamos a ir aquí y seleccionamos estos Y a ver, vamos a ver, espérate Vale, ahora si seleccionamos estos, presionamos la V La V, esto hará Entonces ahora lo dejamos así Y esto lo quiero mover una unidad hacia arriba Después lo vamos a arreglar Ahora seleccionamos esto Y presionamos la P Y presionamos Selection Ahora Seleccionamos estos, estos vértices Y nos movemos la unidad hacia abajo Entonces ahora lo que acabamos de hacer es separar este objeto Esta sección de las otras secciones Entonces ahora tenemos esto Vamos a ver por separado Ah bueno, eso tiene un hoyo, lo voy a tapar Pero después, bueno tenemos esto También podemos separar esto, esto y esto Entonces bueno, bueno antes que nada quiero tapar No, vamos a separar el resto Entonces bueno, exactamente lo mismo Seleccionamos todo Todo Seleccionamos la P y Selection Ahora Está bien, aquí viene la parte más o menos como complicada Bueno, esto no es tan difícil Creo que todo está bien Seleccionamos, seleccionamos la P y Selection Bueno, lo que estoy haciendo Por si ya han olvidado Entonces Selecciono con la B Muevo Con la G muevo todo No sé Estoy en modo de edición Lo activamos con Tala Y estoy en vértices Y bueno, entonces Vamos a quitar también esta sección Esta es la que me ha quedado más horrible Entonces lo que vamos a hacer es Bueno, arreglar A ver, vamos a ir a Modo 3D No ortografía, sino 3D Y quiero seleccionar De a La nueva vértice Por las caras Más fácil Seleccionamos las caras Esta cara Por acá Estas caras Y A ver, lo puedo mover Vale Entonces ahora Creo que solo va a Falta presionar la P Seleccion Ahora debería poderlo mover Vamos a observar Si, se mueve Entonces ahora vamos a separar Un poco Voy a arreglar esta parte Vamos a separar esto En una unidad hacia la derecha No, una Una sola unidad Eso Esto Otra unidad Esto Una Entonces ahora ya está separado Entonces lo que quiero hacer Es bueno, arreglarlo Que la verdad es que se ve Una porquería Entonces primero Vamos a ir a vértices Y vamos a seleccionar Esto Y lo vamos a poner Que quede en Ah, esto también Que quede En Un Que quede completamente recto Este Recto Este 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 Esta arista Se podría decir Vamos a ver Esto un poco más atrás Vale, 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 vale La verdad es que no lo sé Ya Está quedando No es perfecto Está quedando Así está bien Ahora vamos a seleccionar Esto Es como lo que está No, dios mío Apunté la boge Está dando más problemas Y lo vamos hacia adelante Y ya lo tenemos Vale, ya está Completamente bien Se puede decir Entonces ahora primero Quiero que esto Quiero que esto Vamos a ver Quiero que esto Y esto Suba Entonces vamos a subirlo Yo creo que aquí Estará bien Vale, que más Que más Que más Personalmente Quiero que se vea Vía unas imágenes En internet Y quiero que se vea Muy guapo Muy, muy guapo Entonces vamos a Que tal que algo Vamos a poner esto Que esto Está pasando aquí Aquí Porque no le pones la Ah, claro Sí Vale, entonces Lo que voy a hacer es Llenar Vamos a tapar esto De una vez Entonces lo vamos a seleccionar Y esto ya lo habíamos Hecho antes Ah, bueno Utilizamos En el pack de números Podemos ver Nuestros números El ceros O el punto Etc Pero arriba Tenemos algo Que dice Block Noob Al lado de Block Noob Tenemos un slash Seleccionamos el slash Y lo que hace Es que podemos Editarlo Sin toda la interferencia De las otras cosas Entonces seleccionamos esto Ah, conste que Se lo descubrí hace poco Así que pues Que quisiera yo No lo había usado En otras secciones Simplemente porque No lo sabía Vale, pues Creo que vamos a Ah, entiendo Como va la cosa Vale, aquí Aquí estará bien Vale, control Z Vamos a hacerlo de nuevo Quiero No, espera Vamos a subir Estos dos Hacia arriba Yo creo que por acá Control R Ahora Creo que esto quedará bien Por aquí Supongo Seleccionamos esto La E Hacia atrás Más pequeño ¿Qué pasó? Ok, hay un problema Voy a seleccionar esto Que pasa Si presiono la E Esto está bien Y hacia atrás Ah, ya está arreglado Vale Esto lo vamos a ver Hacia atrás Un poco No No, no, no Lo vamos a hacer Más pequeño Mmm Si Es que no lo sé Ay, hombre No sé No sé No sé No, no, no Lo vamos a hacer Pequeño Hacia acá Eso Ahora presionamos la E De nuevo Y lo movemos Hacia atrás Negro Quiero moverlo Hacia atrás Bien Lo hacemos Pequeño Hacia abajo Creo que ya quedó Esta parte Entonces vamos a hacer Lo mismo en el otro lado Mmm Voy a eliminar Hombre Quiero eliminar Una sección Quiero eliminar esto Esta cara Y esta cara No Esto Y esto Negro Mamone Esto Y esto Se va Faces Ah, ching No sé Madre Otras Así como Ay, negro Tenemos un Ya No pasa nada No se va a ver Entonces Vamos a hacer Lo mismo en el otro lado Pero estoy muy demasiado Para eso Como para hacerlo Entonces Vamos a hacer Un modificador Muy simple Seleccionamos Vamos a ver Si, si Seleccionamos esto Suprimir Pero ¿Qué acabas de hacer? Me lo más destruiste La mitad de tu proyecto Ah, no pasa nada Ahora lo que vamos a hacer Es que Le damos acá Modificador Modificadores Add modifier Mirror Y ahora Seleccionamos La Z Y en modo de edición Vamos a ver No, no La Z No La Y Si es la Y No No, no se Seguro si es la Y No, no se Hombre Se me cayó Uy Estaba demasiado lejos Si, era la Y Entonces Ahora lo que vamos a hacer Es que Todo lo que pase Aquí Pasará Aquí Hasta Y cuando le demos Apply Va a quedar Como estaba Antes Entonces Lo vamos a dejar Así Vale Todo está bien Todo está bien Ahora lo vamos a unir Lo suficiente Para que quede Bueno Unido A ver Vale, vale Ahora lo que vamos a hacer Ya que por una extraña razón Está eliminado Esto Vamos a unirlo Vale, le voy a dar Apply Y ahora vamos a unir Esto Presionamos la F Presionamos la F No, no Presionamos la F Ah, chingada Está Presionando totalmente Todo No 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 Vale Eso es extraño Voy a seleccionar Esto De una vez Me voy a la madre Jamás Ya estaba Huelto Miércoles Listo Y entonces Ahora volvemos A Presionar La El Slash Presionamos El 5 Y ahora Lo vamos a volver A cuadrar Vamos a ver Si estaba en lista autográfica Pero no se quiera saber Aquí está Y vale Pues ya está arreglada Esta sección Lo voy a agrandar No, no Lo voy a dejar así Ahora vamos a Arreglar esto No me gusta Se ve horrible Esta parte Entonces vamos a Eh Que puedo hacer Yo voy a Eliminar unos cuantos Unos cuantos vértices Que están ahí de sobra Que vienen siendo Todos estos Estos Suprimen los vértices Ahora Lo que haremos Es que voy a seleccionar Esto Y lo voy a mover Hacia atrás Hasta que cuadre Con La imagen Del fondo Eso Que cuadre Con la imagen Del fondo Bueno Después arreglaremos Esto Que será algo Extraño Con un modificador Pero por ahora Voy a poner Esto por acá No Dejaremos así Por ahora Ay No lo sé Sí Sí ¿Para qué? ¿Para qué? Pero sí Necesitamos eso Si no es todo Lo muevo por atrás ¿Qué? Algo pasó Vale Nada pasó Estaba asustado Vale Creo que se eliminó Eso No quería Que se eliminara No hay problema Vamos a arreglarlo Entonces Nos quedamos En una cara Por aquí Por un error Entonces Vamos a hacer Esto Vale Esto es un problema No 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 Que se eliminó Voy a darle Control Z Hasta que se arregle Por si solo ¿Qué? Eso Ah Aquí está La razón De la eliminación Extenda Listo Ahora sí Vértices Entonces ahora Lo que haré Es arreglar Esta cosa Está muy salida No me gusta Para nada Aquí está Vamos a ver Lo mismo que la vez pasada Lo movemos Hacia adelante Ahora sí Ok Vale Está bien Control R Por aquí Para adelante Y No Le di V Está mal Y un poco más Para adelante Y listo Creo que ya quedó Vale Vale Ahora vamos a Vamos a unirlo Vamos a unirlo A llenarlo Listo Y listo Y ahora Presionamos de nuevo El Slash Y ahora tenemos Algo mucho más hermoso De lo que teníamos Al comienzo del video Entonces ahora vamos A posicionarlo bien Todo Bien pinche guapo Está bien Que quede bien Posicionado Creo que quede Un piquito más grande Creo que se en el cursor No Ah bueno Y Se debería ver Bien pinche guapotón Eso está bien Así me gusta Así Así es que quiero que se vea Se ve muy bien Entonces ahora lo que haremos Ah Si Lo que haremos Es Bueno voy a separar Este cilindro Ya pronto terminamos Este episodio Voy a separar Este cilindro Que tenemos aquí Vale Creo que tengo Algo que no debería Estar Seleccionado Esto no debería Estar Seleccionado Y esto tampoco Si no El cilindro Bien Voy a presionar La V Ah lo siento Voy a presionar La P Seleccion Y ahora Debería Poderlo Hacer Vale Eso está bien Entonces ahora vamos A añadir un hermoso Modificador Se llama Eh Donde está Subdivision Surface Entonces lo que vamos Bueno lo dejamos Así Pero Ahora lo que haremos Es que seleccionamos Esto Ah estoy un poco Enferno Vale Ok Esto no Bien Y presionamos Shift A Y movemos Esto así Está bien Lo mismo Con este lado Creo que Si selecciono La cara Será más fácil ¿No? Sí Shift Vale Vale Esto está bien Ajá Se dio bien Ahora Shift E Y lo movemos Bien Vamos a ver Que tal está Hay un problema Acá con esto Entonces lo que simplemente Vamos a hacer Es Arreglar esto Presionando Shift E Sin descansar Vale Aquí esto Control Z Control Z Eso Selecciono esto No Selecciono esto Y esto A ver Que más le falta Por seleccionar Ya está Ahora sí Shift E Y allá vamos Bien Vale Y a ver Vamos a ver Quiero Más 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 Vamos a ver Vamos a ver Que tal se ve No se ve muy bien Que digamos Pero A ver Con uno Creo que será suficiente No lo sé Voy a añadirle No Es Hacia arriba Ajá Hom 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 No lo sé No lo sé Amigos No lo sé Vale Entonces A ver Vamos a ver Los planos Bueno A ver A ver A ver La verdad Es que estos planos Dan mucho O sea Dan detalle De los lados Pero no De cómo Se debería Ver Exactamente Creo que debería Espérate Creo que debería Añadir Un Unos No Le di control G sin querer Uno por aquí Y otro Por aquí Seleccionar Los dos Estos Y Esto Creo que debería Eso Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Creo que así Está quedando Mucho mejor A ver Un poco Creo que hacia arriba Ay no lo sé Que voy a bajar estos Ah esta herramienta Es muy útil Que bueno Que la descubrí Voy a bajar estos Un poco No espera Presionamos la G Dos veces Y bajamos esto Esto hará que se baje Respecto a los otros Vértices Vamos a ver Que tal está Oh dios Que le pasó A esto Se ve horrible No Que va a ocurrir Control Z Que chingados Pasó aquí Vale Ahí todo está bien Todo está bien Que pasa Cuando añada El modificador Todavía se ve Espera No manches Que es cuando añada El modificador Ay ya Con razón Control Shift Z Vale ya sé Que eso es lo que ocurrió Creo que si puedo Ah no puedo Revertirlo Bueno Para el próximo video Vamos a O sea No hagan nada Lo que acabo de hacer Para el próximo video Voy a Voy a tener listo Como lo teníamos Antes de que lo arruinara Pero Lo que si debemos hacer Es Acá Seleccionar Esto Vamos a ver Seleccionamos Esto No me quiere seleccionar Bueno si Seleccionamos esto Y le damos Shift E No espera Seleccioné algo que no era Esto no Esto no No we Holy shit Nigga Es Ahora si No quiere funcionar No Como decimos en mi país No cancanear Oh shit Esto es terrible Bueno Ya se le va a hacer Pues Lo que lo lindo Puedo hacer Es darle a Alt M Y Alt Center Y entonces esto Cierra todo Pero no se va a notar Ya que tenemos Nuestro Spindro Acá Luego le podemos Añadir El modificador De nuevo Entonces bueno Hasta acá Voy a subir Una foto Después Para editar el video De como queda Bien Pero bueno Hasta acá el video De hoy Espero que te haya gustado Dale like si te gusto Y suscríbete si quieres más Nos vemos en la próxima